Un ataque de los insurgentes prorrusos en un control militar causa 17 muertos y una treintena de heridos. Ha ocurrido en el pueblo de Volnovaja, a 30 kilómetros de Donetsk. Se trata del ataque más mortífero contra el ejército ucraniano desde el inicio de la operación para retomar el control del este del país. Los separatistas declararon hace dos semanas la independencia de Donetsk en un referéndum reconocido solo por Rusia. He ayudado en todo lo que he podido. Desde las cinco de la mañana estuve recogiendo heridos, dando los primeros auxilios. Mi hija me llamó diciéndome que era como si la guerra hubiera comenzado y vine corriendo para ayudar. En la localidad de Horlivka, un comandante rebelde reivindicaba la autoría del ataque y exhibía las armas encautadas al ejército ucraniano. Miren, son armas ucranianas. Los separatistas han atacado cuatro minas cerca de Lugansk. Los episodios de violencia se incrementan en Ucrania a dos días de las elecciones presidenciales.